Este sábado no te pierdas Oregón Televisión Habla el cocodrilo, cariño Sí, mira, y muerde ¡Bienvenidos al mundo de los videojuegos! Hola, soy Agustina de Oregón Este tío es gilipollas Este tío es gilipollas ¿Pero qué estás escribiendo con tanto interés? Mi diario ¿Tú qué? ¿Dónde se habrá visto semejante tontería? ¿Dónde se habrá visto semejante tontería?